A mi me gusta el chupo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta yo te amo el sol, que el arroz con amor me tocó Para poner el calor en el sol Y una bichita viequita y un agua corta como un tren Y una bichita viequita y un aguacadón como un melón Y uno quireza y uno que le importa Y después me ponía salsa, me ponía salsa Me ponía salsa, me ponía salsa Me ponía salsa, me ponía salsa Señoras y señores 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 Enamorado Señoras y señores 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 Hay tan bonita que tú eras, hay tan bonita y tan tirosa, mamita. Hay tan mentirosa, contigo no puedo estar. Que tú, que tú, que tú, que tú me dices, que tú me quieres, mamita, para ser que eso no es verdad. Hay tan mentirosa, contigo no puedo estar. Hay que cariño, hay que bonita, que soy tu vida en mi alma, a mí me encantan esas tiendas. Hay tan mentirosa, contigo no puedo estar. Pero mira, yo quiero un mal defecto, mamita, pero eres mentirosa, mentirosa. ¡Ahí, feliz, feliz, feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! Bonita, pero mentirosa Bonita, pero mentirosa Bonita, pero mentirosa Bonita, pero mentirosa Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta noche Ha sido un placer haber estado con ustedes Muchísimas gracias por sus donaciones y apoyo a nuestros niños de Chocó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!